¡Aplausos! 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 No te pido las estrellas, solo confianza y fe Entrégate al amor y a la pasión que sé que sientes conmigo Y no dejes que el temor y la obsesión impida hacer esto bien Si mi amor saldrá bien y no abandonarás Renunciando a luchar Luchar conmigo Y golpearé sin esconderme a cada paso que doy Déjame Déjate que eres sin miedo Y deja que este amor sea nuestro acierto No dejes que esta historia la escriba a tu alrededor Dime qué es lo que cuenta tu corazón Sin miedo Y apostando que lo nuestro es eterno Viviendo y componiendo momentos Y todo solo por dejarte querer ¡Aplausos! 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 Oigan de mi